Un mal de corazones buscamos, no me digas que no Quieres traer tus ojos, dime por qué no es ti Quieres saber lo poco, te trago cuando es ti Y se miente en la risa de tu amor, o quien sueña a tu amor Y se miente para ti Quieres saber lo poco, te traes amor, aunque quiera conté Esa vez, que se llamas Señor, te vas, cuéntame, te vas Miendo, Señor, te vas, me sentí de pie chichar Tu morir, ay, te sigo saber Ya tienes, que se llamas Señor Ella, ella, cuéntame, te vas, me sentí de pie chichar Siempre con tus discos atrás Siempre con tus discos atrás